hola cómo están pechochos y pechochas miren aquí es tomando un pequeño vídeo para saludarlas porque ya tenía días que no este no he subido contenidos pues aquí estoy saludando los y pues dije bueno miren ya comenzó el frígito aquí donde vivo vivo en harvard oregon y este y ya comenzó el frígito y dije ahorita les voy a hacer un veneno miren ando este en mi pijama miren en mi pijamita es una noche en pijamada con dulce miren este pues ya comenzó aquí este el frígito gracias a dios porque a mí el calor no me gusta para nada pechochas y pechochos no me gusta y este y pues miren miren no se pueden apreciar miren este mi cuadro qué bonito miren hice una esquinita especialmente para estar con ustedes aquí en las noches de pijamada miren este que les gusta esa florecita miren es una este miren una este decoración cita que yo hice con estas flores color rosa y color cremita este para para estar aquí con ustedes hola rosa miren ya es bien noche y mi gorrito no se quiere dormir y es que se me enfermo de gripita y pues imagínense no me puedo dormir me desvela toda la noche y pues aquí la tengo malita ahorita de gripita y pues a fuerza me tengo que desvelar y me bañé y me puse mi pijamita y pues siempre aunque sea no deja ahí mami miren aunque esté aunque sea fíjense bien a los niños aunque estén malitos son bien traviesos verdad a lo menos los míos sí miren mis cojicitos color rosita me encanta el rosita me gusta mucho y este miren mira que mi gorrito que esté malita este ella es bien traviesa bien vaguita y pues aquí tengo que desvelarme este y pues nada más a pasar saludarlas miren hoy me hice unas uñas acrílicas este color rosa también del rosa de allá miren de mi cuadro que luego les voy a hacer luego un vídeo de uñas acrílicas porque yo sé hacer mis uñas acrílicas y usé esos dos colores este es como un color brilloso con rosa y y este es color rosa intenso así como esa rosa de que anda usando ahorita a la moda es un rosa de tendencia de hecho eso lo que voy a usar el año pasado en navidad usé muchos dos rosas en navidad también de mi árbol entonces este año también se anda usando mucho está mucho de tendencia ese rosa que es como el de mi cuadro mis flores y de o sea esas cobijitas miren tan bonitas de hecho se la compré apenas hace dos tres días en rosa miren es de otoño y es como un color rosa y y trae así miren como esos brillitos bien padres bien bonitos y pues como les digo ese es el rosa miren que está de tendencia yo lo uso mucho también navidad y pues ya ven mi cuadro también hice esta esquinita aquí para pasar con ustedes platicando un rato y quiero hacer este en vivos pero no sé creo que hay muchos he mirado muchas pechochas ahí pechochos que están usando la aplicación del wifi el que es este con la aplicación y pues este y la voy a tratar de utilizar ya la bajé a mi celular este y pues en la computadora pero no la he todavía este ha intentado de hecho este a ver si mañana lo intento entonces este voy a tratar voy a tratar a ver si podemos platicar y hacer piñada más así hacer una nochecita se llamaba con verdad pechochas entonces mientras pues miren me estaba tomando aquí esto miren es una estrecha que hice yo de piedrería miren muy bonita en mi piedrería bien con esto que hago me hago mis uñas acrílicas o sea pues tengo mucha piedrería entonces me dice si nadie sabe que estoy tomando miren a que para no hacer esto pues hay que taparla miren y me hice mi desea con piedrería que le gusta que le gusta pechochas y pechochas miren así pues no haces esto ya me dio sueño ya que se ha dormido aquí como baby blue aquí a ver si escuchan algo por ahí bueno pues mis pechochas y pechochas ya no más quería saludarlas y pues aquí tapándome porque no quiero enseñar lo gordo y bueno que se sale por allí por allá y por atrás así de que pues me tapo cuídense mucho las quiero mucho mis pechochas y pechochas y nos vemos hasta el próximo vídeo y pues a ver si trato de hacer un en vivo ahí por la wifi a ver si le intentamos ok besos los quiero mucho bye 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 bye